Esta relación Una relación prohibida Y el corazón Es que no puede parar de amar Y amarnos más Besar los labios sin parar Cuando hacemos el amor Es que no puede parar de amar Y el corazón Es que no puede parar de amar Y amarnos más Besar los labios sin parar Y el corazón Es que no puede parar de amar Ay amor Música Me está arrastrando Y nunca haremos Dejarnos de nada Las dudas del resto Verán en la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Yo ya estoy firme Sin arrepentimiento Matemos las ganas Y no puede parar de amar Y nunca haremos Dejarnos de nada Y nunca haremos Dejarnos de nada Gracias por ver el video. Me está arrastrando y nunca haremos dejarnos de nada, las dudas se resolverán en la cama. Solo diremos pequeñas mentiras, yo ya estoy firme sin arrepentimientos, y matemos las ganas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.